Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. El Estado Mayor General del Ejército fue capturado esta mañana durante un operativo coordinado por la Fiscalía de Derechos Humanos por un caso de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. La investigación abarca hechos cometidos en el periodo de 1981 a 1988. El operativo se lleva a cabo en diversas zonas de la capital y en Alta Verapaz. Al momento son 13 los militares detenidos, según el Ministerio Público. De último momento trasciende la captura también de Bayron Barrientos, exministro de Gobernación. Autoridades efectúan también al menos 13 allanamientos en el occidente del país con el fin de capturar a personas indicadas en el saqueo de viviendas y violaciones, según informó la Policía Nacional Civil. De acuerdo con información preliminar, se reporta la captura de cuatro personas en cateos que se llevan a cabo en la Esperanza, Olintepeque y la ciudad de Quetzaltenango, como también en Huehuetenango y San Marcos. En el plano internacional, Corea del Norte informó este miércoles que efectuó una prueba de una bomba de hidrógeno, un sorpresivo anuncio que complica los ya de por sí difíciles esfuerzos para reducir el impulso del país por contar con un arsenal nuclear. El gobierno norcoreano indicó que la prueba de este tipo de bomba más poderosa que una atómica fue exitosa. Varios edificios de una zona de China, fronteriza con Corea del Norte, fueron evacuados tras el ensayo. Santiago Atitlán rechaza a la PNC, es el titular principal de la portada de prensa libre de este martes. Además, destacan las notas presidente de Espotrica, alcalde hereda complicaciones, salario solo alcanzaría para 16 días y demás notas de interés. Hasta acá con la información, recuerde seguir consultando prensalibre.com para más detalles sobre estas notas y a las 11 de la mañana esté pendiente de otra transmisión de Prensa Libre TV. Hasta entonces. ¡Gracias!